Por 14 votos, Pilar Alegría no se proclamó candidata del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza ayer, así que habrá una segunda vuelta entre ella y Carmen Dueso. Darío Villagrasa, secretario de organización del Partido Socialista en Aragón, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Esperaban un resultado tan holgado, una victoria tan holgada por parte de uno de los candidatos? Pues lo cierto es que el Partido Socialista lo que esperábamos era una movilización mayoritaria, como así ocurrió con una participación cercana al 70%, votando con el DNI, con papeleta, en urnas, con apoderados, es decir, en un proceso democrático totalmente ejemplar, y sí que es cierto que los resultados lo que han arrojado es una contundente e incuestionable victoria por parte de una de las tres candidaturas. Además se decía que la candidata que ha obtenido esta mayoría de los votos, que es Pilar Alegría, es la candidata del aparato. Bueno, yo creo que Pilar en sus manifestaciones que han sido públicas y en los actos que ha realizado siempre se ha dirigido a los 2.300 militantes de la ciudad, por tanto, el poner etiquetas, yo siempre he pensado que las etiquetas limitan y no muestran las cosas como realmente son. Lo que es incuestionable, como me refería anteriormente, es que prácticamente el 50%, un 49 y pico, ha apostado por esta opción, que es mayoritaria. Creo recordar que ayer Pilar Alegría venció en 14 de las 20 mesas electorales, por tanto, sí que es un resultado contundente y bastante holgado. Ayer fue un día muy intenso en la sede del Partido Socialista en Conde Aranda, donde eran las votaciones. Quiero que vea con nosotros y que vean también todos nuestros espectadores las intervenciones que hacían ya una vez escrutado el resultado y todas esas papeletas por parte de las dos candidatas que finalmente van a competir por esa candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el primer momento nos presentamos como la candidatura de la unidad y que tiene como objetivo, sobre todo, volver a recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy ese objetivo está mucho más cerca y depende de esa unidad de todos los militantes que esta candidatura recoge desde el primer momento. Aquí no hay ningún ganador claro y, por lo tanto, es necesario llegar a algún tipo de entendimiento y ponernos de acuerdo. Por lo tanto, las puertas están abiertas, las sensibilidades están abiertas y a partir de aquí nos va a tocar trabajar para ponernos, para entender y ajustar programas y ofrecer a los militantes algo que se apoye de una manera mayoritaria, que no es el caso de lo que ha pasado hoy. Dos visiones muy distintas. ¿Cree que puede darse un resultado diferente el próximo domingo, cuando se celebra esa segunda vuelta, por esa voluntad que ya decía Carmen Dueso, de recabar posibles apoyos de los que han votado a Florencio García Madrigal, que es el tercer candidato que ya se descuelga? Pues en este caso, tal y como marcan los estatutos, existe una segunda vuelta. Habría que pensar, puesto que las dos personas que más votos han obtenido tienen la legitimidad de concurrir a ese proceso, yo sí que creo y matemáticamente creo que se me da la razón de que objetivamente ha habido un resultado muy mayoritario, con lo cual creo que la voluntad de los 2.300 militantes que volverán otra vez a ser convocados, pues serán aquellos los que tendrán que reforzar, que ampliar esa ventaja o que redefinir nuevas mayorías. Lo que está claro es que ayer creo que hubo un mensaje de unidad, creo que hubo un mensaje muy claro posicionándose a favor de una de las candidaturas y sobre todo hubo un mensaje que es importante, que el Partido Socialista está en disposición de disputar la victoria electoral en la ciudad de Zaragoza y esa es la tarea principal a la que nos debemos. La participación ayer, lo comentaba usted, fue del 69%, fue mucha gente a votar a esa sede de Conde Aranda. ¿También hubo alguna que otra tensión, incluso una denuncia por amenazas en la policía? Sí que es cierto que se dio una denuncia por una pequeña circunstancia de tensión que hubo en una de las mesas. Nosotros entendemos, yo estuve presente durante toda la jornada electoral, que más allá de las cuestiones normales o habituales de cualquier proceso electoral, la jornada discurrió con total tranquilidad, con total seriedad e insisto en un procedimiento que considero ejemplar con una altísima participación, donde los militantes con su DNI cogen papeleta y la introducen en una urna custodiada por una mesa electoral y unos apoderados. Esto lo que demuestra es que el Partido Socialista, además de estar vivo y de participar, damos un ejemplo democrático a otros partidos que en otros procesos similares les han bailado un poco las cifras. Si finalmente Pilar Alegría se convierte en la candidata final del Partido Socialista al Ayuntamiento de Zaragoza, ¿tendrá que renunciar a su cargo como consejera de Innovación y Universidad en el gobierno de Lambán? Pues yo creo que eso es una cuestión que le compete exclusivamente a Pilar Alegría, si se diera ese caso. Creo incluso que existen antecedentes parlamentarios dentro de las propias Cortes de Aragón y del gobierno de Aragón de que se han llevado a llevar esas dos responsabilidades de una manera paralela. Pero bueno, no obstante, eso es una decisión que yo no le puedo responder. Lo que sí que le puedo garantizar es que cualquiera de los 18 parlamentarios y parlamentarias del Grupo Socialista tienen capacidad y talento de combinar distintas responsabilidades. Mañana, debate del estado de la comunidad. Es el último de Javier Lambán como presidente en esta legislatura. ¿Cómo llega a ese debate? Porque no ha llegado al final a un acuerdo, por lo menos públicamente, en el tema de Ica con Podemos, que además el propio presidente se fijaba como fecha límite, el debate del estado de la comunidad. Y por otro lado, tampoco en principio que se sepa también públicamente hay acuerdos sobre los presupuestos. Pues lo que es cierto, y el presidente lo narraba hace escasas semanas, es que el Partido Socialista vamos con un objetivo fundamental del debate del estado de la comunidad, que es rendir cuentas de un altísimo cumplimiento de nuestro programa electoral. A veces cuando hay excesiva información, cuando hay mucho ruido, cuando hay pelea o discusión política y nos quedamos en pequeños detalles o anécdotas, nos olvidamos de lo verdaderamente importante que es cuál fue ese contrato con los ciudadanos que el Partido Socialista presentamos. Sí que es cierto que hay cuestiones que tenemos que terminar de resolver, compromisos electorales, véase la renta básica en la cual el Partido Socialista estamos trabajando incansablemente por aumentar los derechos y las posibilidades de muchos ciudadanos en Aragón y que por parte de otros grupos parlamentarios no están en la misma dinámica. O el tema del Ica, que sí que es cierto que hubo un liderazgo por parte del Parlamento, por parte también del Grupo Socialista, que se han estado realizando distintas propuestas y que creo que en este momento estamos en disposición de ver en las próximas fechas qué avances se pueden dar. No obstante, yo estoy muy satisfecho porque soy un hombre muy analítico, me gusta estudiarlo todo y además me gusta ser riguroso con los datos, que el Partido Socialista hemos cumplido una parte muy importante del programa electoral y eso nos hace presentarnos como un partido útil, serio y sincero de cara a los ciudadanos. Entonces, ¿cuándo se puede conocer ese acuerdo del Ica con Podemos? Está muy avanzado, nos lo decía también el otro día Nacho Escartín, pero ¿cuándo ya se va a poder conocer un acuerdo final? Pues yo desconozco exactamente cuándo pueden ser las fechas, pero si se está trabajando en la materia entiendo que no tardaremos mucho en conocer cuál puede ser ese acuerdo, no solamente en el Ica, sino también podemos poner el retrovisor a lo largo de la legislatura de la gran capacidad de acuerdos y de consenso que ha tenido el Partido Socialista con todo el arco parlamentario en materias absolutamente imprescindibles para los ciudadanos. Por tanto, yo confío en que aunque quedan ocho meses de un clima electoral en la legislatura todavía vamos a avanzar en leyes, en debates parlamentarios y en aspectos que afectan a la vida de los ciudadanos. ¿Está avanzada también la negociación en tema de presupuestos con Podemos? Pues lo que nosotros hemos dicho del Partido Socialista, incluso antes del verano, era que queríamos unos presupuestos para el año 2019, unos presupuestos, como vienen siendo todos, expansivos, que ponen el grueso de los presupuestos en política social, en educación, en sanidad, en la vertebración de los 731 municipios que componemos Aragón. Y eso con unos datos del propio ministerio, cuando gobernaba el Partido Popular, es decir, que no son sospechosos de que sean unos datos poco fiables, lo que demostraba era que la comunidad autónoma de Aragón éramos la comunidad que más habíamos invertido en política social, en educación y en sanidad, con un 25% de incremento presupuestario frente a la media del resto de autonomías que había sido el 13. Por tanto, unos presupuestos para el año 2019 continuarían esa línea de pensar en las personas, en las escuelas rurales, en el ingreso aragóner de inserción, en las becas de los estudiantes y en muchísimos aspectos que realmente afectan a la vida de los jóvenes, de los mayores, de los adultos, de todos los aragoneses. ¿Pero entonces se han reunido ya o se están reuniendo? ¿Tienen fecha ya para reunirse con Podemos? ¿Para sentarse? Yo creo que en este momento a veces es bueno ponerse hitos a corto plazo certeros que también te acerquen un poquito al horizonte y en este momento lo importante es el debate de Estado de la Comunidad. Mañana el discurso del presidente Lambán, posteriormente la ronda de los distintos grupos parlamentarios y yo estoy convencido que una vez pasemos este debate de Estado de la Comunidad, aparte del convencimiento de que tenemos una comunidad autónoma con una salud de hierro, pues que vendrán otra serie de debates y otra serie de momentos como por ejemplo el presupuestario. Bueno, pues vamos entonces al debate del Estado de la Comunidad de mañana. Parece que la política fiscal va a centrar gran parte de ese debate porque además al Partido Socialista se lo dicen desde la izquierda y desde la derecha ayer mismo en un acto en el Día del Afiliado que celebraba el Partido Popular en Zaragoza, su vicesecretario de organización, Javier Maroto, hacía estas declaraciones. Señor Sánchez, ¿qué es lo siguiente? ¿Grabar también a los coches que están en el garaje que lleven un mes sin usarse? ¿Qué tipo de ocurrencias son esas? A todos los impuestos nuevos el PP se opone y a todos los impuestos que existen el PP pide bajarlos. Todos y sin excepción. Y lo digo aquí en Aragón, que estamos en el infierno fiscal del señor Lambán. El infierno fiscal del señor Lambán, decía el señor Maroto, y desde Podemos les criticaban también a ese acuerdo al que llegaba con el centro derecha para reducir el impuesto de sucesiones. Yo entiendo que dentro de los roles que toca jugar a los grupos parlamentarios todo el mundo intente, como un ariete de batalla, cargar contra el gobierno. Pero los datos objetivos lo que muestran es que el único momento de la historia en el cual Aragón estuvo por encima de la presión fiscal que el resto de España fue cuando gobernaba la señora Luisa Fernanda Rudi. Últimamente el PP nos tiene acostumbrados a que trae a sus primeros espadas, que no solamente necesitan estudiarse qué es Aragón, cómo está Aragón o de qué viven los aragoneses, sino que utilizan frases recurrentes como infierno fiscal. Yo quiero pensar en los 48 impuestos y tasas que subió el señor Mariano Rajoy, en el IVA, en otra serie de gravámenes, y cómo en Aragón en este momento estamos por debajo de la presión media fiscal en España. Y también yo hay un concepto que quiero poner encima de la mesa y que me parece importante. Cuando hablamos de políticas de Estado, cuando hablamos de ser patriotas en el buen sentido de la palabra, en el que cada uno sienta, también tenemos que referirnos en la política a la política de los ingresos. No puede ser que los señores del Partido Popular que llevan ciento y pocos días fuera del gobierno de la nación, en este momento lo que pretendan sea un dumping fiscal, sea dejar al Estado de bienestar sin ingresos, precisamente para no poder llevar a cabo políticas tan importantes como la reversión de los recortes o como, por ejemplo, los dos mil nuevos investigadores que tendremos con la política del ministro Duque. Por tanto, yo lo que sí que pediría es un poquito más de altura política, argumental, moral, y que pensemos que la política de ingresos no solamente afecta a un gobierno, sino que afecta al conjunto de los españoles. Sí que es cierto también que Podemos, respecto de sucesiones, mantuvo una posición crítica con el Partido Socialista y nosotros no hicimos otra cosa que lo que habíamos mantenido, que era que los aragoneses no pagarán más que el resto de comunidades autónomas. Ahora bien, siempre hemos defendido que este tipo de impuestos deberían de tener una armonización fiscal a nivel estatal, de tal manera que las comunidades autónomas tuvieran una horquilla inferior y superior para poder modular ese tipo de impuesto. No obstante, también, yo un poco lo que llamo de buena fe y de una manera casi amistosa al resto de grupos parlamentarios y sobre todo al Partido Popular es que estudie o vaya presencialmente a otras asignaturas de la política aragonesa y no esté constantemente dando vueltas a la política fiscal puesto que se ha demostrado y los datos son los que son y son objetivos que estamos por debajo de la presión media en España y que además de una buena política fiscal hemos hecho una buena política de ingresos en el conjunto de la comunidad autónoma. Damos en este punto de la entrevista ya la bienvenida a los dos colaboradores que nos van a acompañar a lo largo de la mañana de hoy. Son Eva de Fior, buenos días. Hola, buenos días. Y Juan García Blasco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre política fiscal, impuestos o lo que queráis. Aquí tenéis al secretario de Organización del Partido Socialista. Bueno, yo en primer lugar le querría preguntar sobre las primarias que ha sido el primer tema de debate. Ha definido la victoria de Pilar Alegría como contundente, pero el resto de candidatos en sus declaraciones no han ido en la misma línea. A mí me gustaría saber qué esperan de esta semana, si va a ser tan tranquila y en clave tan interna como la campaña anterior y si desde el partido se va a intentar mediar para conseguir una unidad interna en el partido. En este caso, desde el partido no somos los actores principales para tener que mediar, sino que las personas que conforman parte de esas candidaturas y yo creo que el adjetivo que he puesto de contundente es en el momento en el que la primera opción de Pilar Alegría ha logrado un 49 y pico por ciento de los votos, la segunda opción un 29 y la tercera opción un 21, 22 por ciento. Es decir, que ha habido un porcentaje de voto importante, varios centenares de militantes más que han votado y que además si nos vamos a las mesas electorales ha habido un voto digamos más transversal de cara a esta candidatura que ha resultado vencedora que es que conquistó la primera posición en 14 de las 20 agrupaciones y las otras dos candidaturas tuvieron muy buenos resultados en mesas concretas electorales y un resultado digamos más diverso en el resto. Pero no obstante, yo creo que es un adjetivo cuando estamos hablando de que los estatutos marcaban un 50 por ciento para cerrar la fase en esta primera semana y se ha quedado en un 49 y pico. Nosotros como partido ¿qué esperamos? Pues que las candidaturas sigan trabajando como han trabajado de una manera totalmente constructiva de que se siga moviendo la organización en una dinámica positiva puesto que al final el objetivo que tenemos desde el Partido Socialista es conquistar electoralmente la ciudad de Zaragoza con un programa progresista, con un programa que cambie la vida de la gente y dejar algunos malos ejemplos que asolan la vida de las zaragozanas y de los zaragozanos día a día. Por tanto, la política útil, la política de la integración y la política de resolver los problemas de los ciudadanos. Esperemos a ver qué es lo que ocurre esta semana. que se va a tener de la candidata que en clave interna de cuadros internos. En las primarias al final esto es un debate muy... pues somos nuevos en España en la dinámica de las primarias. Personalmente yo considero que deberían de estar reguladas por ley porque considero que los partidos políticos que las hacen están con un prisma y con una óptica distinta de aquellos que no las hacen y siempre yo creo que un ejemplo también son los americanos que decía un senador histórico del partido republicano y otro del partido demócrata que ellos habían comenzado a entender de qué se trataban las primarias después de llevar 50 años desarrollando primarias. Por tanto, yo lo considero un mecanismo de participación de la militancia es muy seria, es muy constructiva, es muy talentosa el conjunto de los militantes y por tanto nos han dado una elección de democracia en esta primera semana y lo entiendo que va a continuar en esta segunda. Lo que dice Villagrasa es cierto. Es decir, las primarias es una forma de participación muy directa del militante y en este caso es verdad que el porcentaje de militantes que han votado es elevado, es alto. Por tanto, la primera enseñanza de este proceso es que han tenido interés los militantes del Partido Socialista por votar. Y en segundo lugar, otra característica, las dos más votadas son mujeres, que también es una circunstancia por el relieve. luego una de ellas yo creo que será alegría porque como tú has dicho faltan 12 votos para obtener la mayoría absoluta. Me parece a mí que eso son cuatro votos. En una segunda vuelta no sé si votarán las mismas, lo votarán más, pero yo creo que la alegría será ganadora. Quizá ahí, Villagrasa, lo que se plantea un poco es si esta candidatura alcalde que tendrá alegría supone también después del proceso una renovación del partido porque los otros dos candidatos ya tenían experiencia en el ayuntamiento y alegría nueva. ¿Eso supone también que es una renovación del propio partido, de personas, ideas y de proyectos? Pues yo respetando cómo he hecho a lo largo de todo el proceso e incluso el afecto personal que me une a algunos de las candidaturas, entiendo que ha sido un proceso ejemplar que las tres personas de una manera muy positiva y constructiva y no me canso de utilizar esta palabra porque creo que es importante en la política cuando se construye, cuando se mira adelante, cuando se transitan caminos precisamente para lograr objetivos políticos que sean mejorar la vida de la gente, pero yo entiendo que teniendo ese derecho por parte de las dos personas que en este momento pasan a la segunda vuelta, el Partido Socialista comenzamos una etapa de renovación desde el propio año 2015 cuando quiero recordar que una práctica mayoría del grupo parlamentario de las Cortes de Aragón pues éramos novatos en el buen sentido de la palabra en las labores políticas y de representación. Muchos era la primera vez que disponíamos de un acta en nuestros ayuntamientos y también en los parlamentos. Por tanto, creo que el Partido Socialista es un partido en constante renovación. Creo que no solamente los proyectos tienen que ser integradores, transversales, ilusionantes de cara al electorado, sino que además pues bueno, todo que sea una renovación donde imperen méritos, donde impere trabajo, donde impere capacidad, donde impere talento, pues bienvenido. Desde luego, por parte del partido lo que estamos intentando, respetando por supuesto estos procesos democráticos en los que participa un porcentaje muy importante de la militancia es que en nuestra labor del día a día procuremos que todo ese talento que tenemos dentro y cercano al Partido Socialista pueda tener su espacio para trabajar, para participar y para colaborar. Por tanto, seguimos en la línea de renovación. Una cuestión más. Ya en clave regional, hemos visto el corte de ayer del día del afiliado del PP sobre la presión fiscal, pero también Javier Maroto vinculó a la figura de Lambán concretamente con la de Pedro Santisteve, no ya con una persona vinculada al partido a Podemos a nivel regional, sino con el alcalde de Zaragoza intentando proyectar la imagen del Partido Socialista hacia la radicalización de izquierdas. ¿Qué opina de esta cuestión? Yo creo que es igual que cuando vino el señor Casado a Tarazona, que el presidente le recomendaba hacer un máster en Aragón y un máster de los presenciales, diría yo, de los que hay que firmar cuando uno va a clase. Lo que no puede ocurrir es que los líderes nacionales de los partidos, y aquí hago un debate global, vengan, les digan cuatro frases ocurrentes que puedan poner en un tutu o en un titular y las digan con absoluto convencimiento. Yo al señor Maroto, el día que quiera, pues damos una vuelta por Zaragoza, por mi pueblo, por Bujaraloz, o le muestro cuál es la realidad aragonesa de un partido socialista que siendo un partido progresista ha estado centrado en la política que le interesan a los ciudadanos. Entonces, intentar asociar la figura del alcalde con el partido socialista, hacer determinadas ensaladas políticas, pues bueno, yo entiendo que para los suyos le pueda generar rédito, pero creo que los ciudadanos y las ciudadanas aragonesas que viven aquí, que conocen la realidad, que saben de la capacidad del partido socialista para tejer acuerdos y para trabajar, insisto, en los 731 municipios de las tres provincias que tenemos en Aragón, pues frases como la del señor Marotón no tienen, más allá de ser una frase recurrente, un chiste fácil. Pues muchas gracias, Darío Villagrasa, por estar esta mañana con nosotros. Estaremos pendientes a ver qué pasa el próximo domingo ya con la elección definitiva. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, muy a gusto.